Estamos en días muy relevantes para un avance eventualmente en la reforma de pensiones, tenemos también una discusión muy álgida con el gobierno advirtiendo o ya anunciando que va a presentar un veto para que el voto no quede sin multa en las próximas elecciones, también tenemos la inscripción de los candidatos para las municipales y gobernadores, vamos a estar conversando de esto y otros temas junto al senador y presidente del Partido por la Democracia Jaime Quintana, ¿cómo estás senador? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación Bárbara, un agrado muy buenas tardes. Bueno, partamos con el voto voluntario obligatorio como se ha estado discutiendo en estos días, ¿qué le parece que haya avanzado tanto la posibilidad de que quede sin multa para estas próximas elecciones? Bueno, yo creo que aquí hubo alguna deficiencia en el propio Senado, creo que en la discusión mixta en el Congreso en general porque la discusión mixta efectivamente debió haberse dado la discusión respecto de no pasar a llevar la constitución. A nuestro juicio la constitución es clara porque lo que establece es que podrá votar el extranjero siempre cuando podrá el infinitivo, se entiende que es facultativo y nunca obligatorio. Entonces, es una discusión que tal vez debió haberse hecho antes se han dado todo tipo de interpretaciones a esto pero lo cierto es que aquí se confundieron conceptos como la nacionalidad, ciudadanía, el derecho a sufragio, entre otros. Y yo creo que en eso tal vez todos debimos haber sido mucho más rigurosos. Ahora, afortunadamente hay tiempo para arreglar esto mediante un veto y es lo que debería ocurrir en los próximos días. En el caso de los extranjeros se ha planteado la posibilidad que ellos solo puedan votar en las elecciones municipales que son las que no tienen incidencia nacional, dicen sus autores y no en las legislativas y las presidenciales. ¿Qué le parecería eso? Ahora, Chile es un país que tiene bastante apertura para facilitar el derecho a voto de los extranjeros, tal vez más que cualquier otro país en el mundo. Entonces, si miramos la realidad argentina nomás, y tú sabrás que hay muchos compatriotas chilenos que se fueron hace cuarenta años a vivir a Argentina, provincias como Neuquén, por ejemplo, ellos pueden votar solo en las elecciones locales, pero no en las elecciones nacionales de presidente. Entonces, nosotros tenemos un sistema un tanto más laxo, más permisivo, pero sí también tenemos límites, que lo te insisto, lo da la Constitución, y esos límites tienen que ver con que se puede votar cuando hay un avecinamiento superior a cinco años, no haber sido condenado a pena aflictiva, entre los requisitos, pero eso es un derecho. Y aquí de pronto se confundió un derecho con un deber. Cuando es un deber, ahí naturalmente, esa persona está obligada. Es como cuando los chilenos tenemos los deberes de honrarnos y por los patrios, cuando existía el servicio militar obligatorio, era un deber, una carga, por lo tanto, eso lo tienen los connacionales, y también lo tienen las personas extranjeras que tienen nacionalidad en Chile. No así las personas que, aunque tengan los cinco años, sí pueden votar, pero no se les puede obligar a votar. Es facultativo siempre para ellos. Así, además, lo establece el derecho comparado con los demás. Claro, el punto es que, cuando se plantea esto a puertas de próximas elecciones, algunos dicen, ¿será que el oficialismo teme que esas personas voten por la oposición? ¿Realmente el motivo de fondo? Mira, hoy veí una entrevista de una representante de comunidades extranjeros que señala que para nada existe ese temor de algunos de que los votos pudieran ir para uno o otro lado. En todo caso, para ser súper riguroso, si uno revisa el debate en la sala de hace dos días en el Senado, nosotros nunca planteamos el tema. Quien abrió el tema de la conveniencia o no conveniencia o la diputada, pero por la oposición. Por la oposición. O sea, ahora recientemente eras diputado, Manu Seri, con la diputada Chica Ardín. Ah, sí. No, después de eso salieron todo tipo de comentarios, pero sí, en la Cámara efectivamente fue así. Nosotros simplemente, como bancada, como socialismo democrático, en el Senado hicimos un punto que, respecto de la constitucionalidad, o sea, si tuvimos dos procesos fallidos constitucionales, creo que lo menos que podemos hacer hoy día es tomar lo que la propia derecha dijo en su momento, no le hagamos sacrilegio a la constitución, bueno, si nos quedamos con esta constitución, cuidémosla. Y cualquiera que quiera aplicar una multa generalizada a todos los extranjeros, tiene que modificar la constitución para eso. Yo entiendo que el Ejecutivo también está de acuerdo en ese criterio, no interpretación, porque por lo menos todos los condicionalistas que nosotros hemos consultado dicen que aquí hay ley expresa al respecto. Ahora, en el caso del voto sin multa, en la práctica ya todos dicen, terminaría siendo un voto voluntario. ¿Qué le parece? ¿Cómo se avanzó? El gobierno había puesto una postura, aún así en el Senado se votó y se mantuvo. Bueno, y tuvieron que advertir que van a presentar un veto. Yo también comparto que si el voto es obligatorio, tiene que llevar el apercibimiento, la multa, por lo menos en este caso. La discusión aquí, que es más constitucional, tiene que ver con respecto a extranjeros que no tengan nacionalidad chilena, que son muchísimas. Pero en el caso de que la votación no sea obligatoria o que no tengan multa, porque eso no es solo para los extranjeros, eso es para todos. De hecho, el diputado Vinter ha hablado de una medida antipobres, porque castiga a la pobreza o a la gente pobre que vota menos. Y no se refiere solo a los extranjeros. Yo creo que no podemos hacer excepciones, y la única excepción es la que establece la constitución respecto de extranjeros que no tengan la nacionalidad. Entonces, por lo tanto, en el caso de los votantes chilenos, la multa es lo razonable. Y en el caso de los extranjeros, mira, simplemente estamos siendo coherentes con lo que incluso en los orígenes de la constitución del ochenta se establecía. En un momento fue por decreto. Siempre se señaló de que no se podía obligar a los extranjeros porque no se puede confundir un derecho con un deber. Ya, pero para cerrar este tema, entonces, ¿Usted cree que va a terminar prosperando el veto del gobierno? ¿Vamos a terminar con un voto obligatorio con multa? Debiéramos terminar desde eso. ¿Deberíamos tener novedades pronto esto? Los precios son muy acotados. Además, ahí se van a reaccionar la próxima, entonces, pero la elección no está en riesgo. A la elección de dos días, eso está garantizado. Y el tema de la multa es lo único que está pendiente. La verdad, esto tiene que ver también con el CERVEL, con una ley que de alguna manera influye en que puedan comenzar a inscribir las candidaturas, dada una flexibilización. Esos otros presidentes de partidos lo han puesto como una alerta. Sí, pero no podemos decir que porque falta este tema y porque falta el veto, corre en riesgo la elección. No, la elección está absolutamente aprobada porque no todos los temas fueron objeto de la mixta. Entonces, la elección de dos días está establecida y el CERVEL no tiene mayor impedimento para trabajar solo sobre el proceso. Ahora, vámonos a otro tema en tema político. Esta pugna al Partido Comunista en el último episodio, el operativo en Villa Francia, previamente por la salida de Juan Andrés Lagos y así con los dichos del presidente por Venezuela. ¿Complican al oficialismo tener estas críticas tan fuertes? Incluso el presidente del Partido Socialista está criticándolos, diciendo que son contra el gobierno. O sea, yo lo único que he dicho es algo en lo que creo firmemente, que el Partido Comunista, en los gobiernos que, de los cuales he sido parte, siempre fue un leal colaborador y participaba de las decisiones internas, pero siempre se alineaba en lo que finalmente el gobierno tomaba como posición en las distintas materias. Y eso yo veo que en este gobierno del presidente Boric, donde el rol del Partido Comunista, sin duda, que es más fuerte, no al extremo que lo planteó el líder de de republicano, de la lucha derecha, José Antonio Cas, fuera del país hace pocos días, cuando señala que en Chile gobierna el Partido Comunista. Es todo lo contrario. O sea, cuando ha habido una reconvención de la propia ministra interior, a propósito de los temas de seguridad, y defendiendo las potencialidades que tiene el Estado para combatir la violencia, claramente, ya por tierra la tesis de Cas, de que aquí gobierna el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista tiene un rol importante, sin duda, y yo lo que quisiera, lo que he dicho, que retome su tradición, en donde ha sido un partido muy colaborador con los gobiernos de los que ha sido parte. Y eso, por parte de algunos representantes, no ha sido tan claro en el último tiempo, con algunas declaraciones y algunas acciones. La expresidenta de su partido, Natalia Perientili, tenía una teoría y dice, pareciera que están llevando el debate interno de su partido, que además tiene elecciones pronto, a un debate de gobierno. ¿Usted cree que pueda pasar eso? ¿Se puede cambiar también con esa idea, en esa posibilidad? Yo, en general, evito pronunciarme respecto de los temas internos de los otros partidos, porque desconozco sus dinámicas. Y tampoco podría decir que ha sido todo el Partido Comunista, porque hemos visto el rol de la vocera de gobierno, hemos visto otros personeros. Entonces, más bien, aquí hay algunos de sus representantes que han traspasado una línea que, 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 que es delicada, porque estamos hablando de seguridad, estamos hablando de la principal preocupación de, de nuestros compatriotas, y, y el Estado está obligado a, eh, a que la ley penal rija en, en el, en el, todo el territorio nacional, los trescientos sesenta y cinco días del año. Aquí no puede haber excepciones, ni de fechas, ni de conmemoraciones, ni de santuarios, ni, ni de nada por el estilo. O sea, eh, por lo que, si, si eso fuera así, si aceptásemos esa premisa, tendríamos días inseguros, eh, o tendríamos, eh, territorios inseguros, y eso no puede ser permitido, así lo ha entendido el gobierno del presidente Boris, y por cierto, así lo ha implementado la ministra interior. En otras, en otras cosas, senador, eh, hubo una reunión de la presidenta Bachelet con presidentes del Partido del Oficialismo, cuéntenos algún detalle, cómo, cómo fue, para qué fueron convocados. Mira, fue una reunión en donde la presidenta Bachelet nos convocó para, eh, dialogar respecto de la unidad del sector, y eso nos parece muy relevante, porque, eh, en este pacto donde estamos, el oficialismo, y la democracia cristiana, eh, si bien hay espacios de conversación política, tampoco son muchos los espacios de donde podemos pensar un poco en el futuro, en la unidad, el sector, del progresismo chileno, y yo creo que desde ese punto de vista, el aporte, la contribución, el llamado a la unidad de la presidenta, para las decisiones que tenemos, eh, que tomar en los próximos, en las próximas semanas, fue, eh, yo diría muy, muy importante. Bueno, ¿influye en algo, puede, en este minuto que es crítico, porque quedan pocas semanas para ponerse de acuerdo? Siente que fue ayudar a destrabar. Bueno, eh, se suma también a lo que el propio presidente Borch, en otra ocasión, como jefe de, eh, además de su reto de jefe de Estado, de jefe de las coaliciones de gobierno, también nos hizo un llamado a buscar, eh, al más breve plazo, eh, una lista unitaria, en lo posible, y, eh, a privilegiar la unidad por sobre cualquier otra consideración partidista. Ahora, ¿cómo van en esas inscripciones, en esas negociaciones? Para a ratos pareciera que ya están súper bien encaminados, a ratos pareciera que no tanto. Distintos partidos dicen, bueno, vamos a tener que llevar candidatos en todas las regiones, por ejemplo. ¿En qué, en qué están? Mira, yo veo con preocupación, que todo un esfuerzo muy positivo que se hizo, que se valoró, eh, general, hace cuatro meses atrás, cuando logramos una unidad en materia municipal, eh, en circunstancias que se situé al frente, la, la derecha, o las derechas, están muy divididas respecto de la lista todavía, tiene muchos temas pendientes respecto de la conformación de la lista a tres semanas o cuatro semanas de la inscripción, tres semanas de la inscripción, de las candidaturas. Entonces, creo que es esa ventaja que podríamos haber tenido comunidad, la estamos poniendo en riesgo, eh, con el no acuerdo hasta ahora, en materia de gobernadores, en circunstancias que hay cuestiones tan obvias, como por ejemplo, que un gobernador, eh, no sé, pongo el ejemplo de, 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 de Claudio Rego, que es un gobernador que tenía una notable trayectoria y una gestión, eh, muy favorable en, en la región metropolitana, haya sectores que cuestionen, eh, su postulación, al punto que él tomó la decisión de inscribirse con la firma, no fue un esfuerzo fácil y lo logró, un tremendo hito, y nosotros naturalmente lo respaldamos, como partido, eh, por la democracia, respaldamos el riesgo. Entonces, creo que no se puede improvisar en materia de gobernaciones, porque estamos hablando de grandes concentraciones de votos más, más, mayor incluso que la, las votaciones de un senador o un diputado. Entonces, yo creo que esto de que cada partido tiene que estar representado en todo, bueno, en la medida de lo posible, sí, pero tenemos que también privilegiar otros aspectos como la unidad, que ha sido un llamado que nos hizo el presidente Boric hace diez días, y el llamado a la presidenta Pachelet el día de ayer. Pero tenemos que recogir estos mensajes y actuar en consecuencia. Ahora, ¿les puede jugar en contra quizá, o al menos va a ser más difícil el hecho de que tenga segunda vuelta? Porque hay varios que dicen, vamos todos, o vamos varios, y total, hay segunda vuelta, y ahí después vamos todos con el que tiene el mejor desempeño. Pero tiene un riesgo también, porque puede ganar eventualmente el candidato a la oposición, o de Laura Vereda mirando los redes. Sí, claro, porque hay un, hay un umbral de un cuarenta por ciento, que no es mayoría absoluta, y por lo mismo puede haber perfectamente en algún lugar donde la derecha esté más cohesionada y puede ganar, no sé, es bastante riesgoso, más bien de ingeniería electoral eso, yo creo, yo como presidente de partido, estoy acogiendo plenamente el llamado que nos hizo la presidenta Michelle Bachelet ayer, el llamado que nos hizo el presidente Boric hace diez días atrás, yo creo que eso le corresponde, y por lo tanto, nosotros llegamos, si se quiere un voto de confianza, a la autoridad que quiera entregar una opinión respecto de esto y favorecer la unidad. Nos estamos defendiendo mucho espacio, nosotros tenemos candidatura en la, en materia de gobernadores, solo en la región de Trapacá, y en la región de Antofagasta. Bueno, en el, en otro tema también, en donde no hay acuerdo, reforma de pensiones, la comisión técnica que convocaron desde el Senado, entregó su informe, hay acuerdo en algunas cosas, no en las principales que se estaban discutiendo, ¿cómo ve esto? ¿Cuáles son los próximos pasos que vienen ahora? Mira, estoy un poco más optimista tras las palabras que le escuché al senador Rodrigo Galilea, que es parte de esa comisión, que ha señalado que los tiempos ya se han ido cumpliendo, y que en las próximas semanas debiéramos votar, en general, esta iniciativa. Yo creo que hay que valorar que hay un acuerdo bastante importante en varios aspectos, como por ejemplo, en torno a la licitación de stock. ¿Qué significa eso? Permitir que los afiliados al sistema AFP, que no se acaba con esta legislación, no es que esta legislación y la propuesta del gobierno termine con la AFP, eso es real. Se van a regular más, por supuesto, pero la AFP van a seguir existiendo. Eso es lo real y eso hay que asumirlo. Otra cosa, lo cierto, es si va a haber una AFP estatal o no. Para mí, lo personal, yo creo que, y tal vez, partimos la democracia que represento también, porque lo hemos conversado, el tema de la AFP estatal, si a mí me dicen, mira, hay que entregar la AFP estatal a cambio solidaridad, porque la solidaridad, como concepto, que existe en todos los sistemas del mundo, en materia de pensiones, y no en lo, no solo, en lo de reparto, porque este que vamos a construir en Chile no es un modelo, ni un sistema de reparto. Yo no tengo ningún problema de decir, ok, entre la solidaridad, para permitir que aumenten las pensiones entre jubilados ahora, y la AFP del Estado, yo no tengo por dónde perderme, yo prefiero, opto por la solidaridad, al menos de dos puntos, al menos dos puntos, porque mientras más puntos sea, bueno, mayor, va más posible que aumente la pensión hoy día, eso está completamente demostrado, y todos los miembros de la Comisión del Trabajo lo saben, y toda la evidencia, los técnicos, y la Comisión Técnica también así ha concluido, o sea, hay algunos sí que se enamoran mucho del modelo neoliberal que inspiró el sistema AFP, y quisieran mantenerlo intacto, pero claramente eso no permite mejorar las pensiones hoy día, si no, no estaríamos en esta discusión. Ahora, eso es justamente uno de los temas que se están discutiendo, ahora cuando llegan a acuerdo o no, se va a votar la próxima semana o pronto o no, porque también algunos plantean desde la oposición que no tiene sentido votar, mientras el gobierno no presente indicaciones, o algo concreto de hacia dónde va a avanzar la reforma. Sí, pero la opinión del gobierno es conocida, tanto la que entregaron el ministro Marcel, como la ministra Jara. Eso es lo que no quiere la oposición, porque le va a aprobar entonces un proyecto que ellos no quieren, salvo que tenga algunas líneas distintas que pudieran llegar a acuerdo. O a no ser que la oposición esté pensando en dejar este tema para el próximo gobierno, sea cual sea el gobierno, que también puede ser una opción, pero en ese caso hay que ser claro con la ciudadanía, con el país, particularmente con nuestro adulto mayor, y que lo único que esperan es que aumenten las pensiones. Reforma tributaria, ahí sí también hay un poco más consenso en que pareciera que se llega a un acuerdo, debería anunciarse algo pronto. En materia de pacto fiscal, yo creo que hay bastante coincidencia en que hay muchas áreas que es preciso financiar, y para lo cual se requiere llegar más recursos permanentes. Una de esas prioridades es la seguridad, así lo planteaba la ministra anterior, lo ha dicho el presidente en su reciente cuenta pública, y por lo tanto yo creo que en eso también debiéramos avanzar. Y creo que si se cumplen esos dobitos en estos próximos semanas, va a ser sin lugar a duda muy importante para el país. Algunos aquí sacan el calculador y dicen que no, que esto sería un chufo para el gobierno. Yo creo que eso es mezquindad, yo creo que el país necesita avanzar y destrabar de una vez por todas temas tan sentidos como el pacto fiscal y como el sistema de pensiones. Vamos a estar entonces a la espera, a ver qué pasa con las novedades de esta reforma. Senador, muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga una buena tarde. Con mucho grado, Bárbara, muchas gracias por invitación. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en el el punto. ¡Gracias!